Dos sujetos acusados de haber atacado al vigilante de un fraccionamiento en Ocoyoacac fueron detenidos por agentes de la Fiscalía de Justicia mexiquense. La agresión ocurrió el 10 de octubre de 2018 cuando el guardia del fraccionamiento Jajalpa en la carretera México-Toluca negó la entrada a los inculpados, quienes adeudaban cuotas de mantenimiento. Una cámara de seguridad captó a los hombres, quienes portaban armas de fuego, con las cuales golpearon a la víctima. Este 28 de junio, cuando agentes de investigación cumplimentaban la orden de aprehensión girada contra los dos hombres, estos intentaron huir a bordo de una camioneta y, para evitar ser arrestados, chocaron contra el vehículo de los policías. Andrés y José Luis finalmente fueron detenidos y quedaron a disposición de un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.